Bienvenido a tu canal de FIBA Fantasy donde encontrarás la mejor información para tu liga fantasy marca Hoy te mostramos nuestro once de gala para la jornada número 24 Para esta jornada repetiremos con el arquero alemán Marc-André Ter Stegen Que viene de tener una gran temporada Y para comenzar nuestra saga defensiva tendremos al uruguayo Ronald Araujo Quien ha demostrado firmeza y rigureza en la zona defensiva del club del Barcelona Y el que compartirá pareja de centrales con el uruguayo será el español David García Jugador de los Asuna quien viene de marcar en la jornada pasada Otro acompañante en la saga será Igor Subeldía, el español A pesar de haber marcado el gol en contra en la jornada pasada Tendrá nuestra confianza para enfrentar la jornada número 24 Y para cerrar nuestra saga defensiva apostaremos por el español Antonio José Raillo Quien ha tenido buenas participaciones en su equipo del Mallorca Para abrir nuestra medular iniciaremos con el jugador Koka Resurrección Quien le daremos la confianza para recuperar y ser el músculo del equipo Para la creación de jugadas y nuestra ofensiva en el medio campo Le daremos toda la confianza al joven japonés Takefusa Kuba Quien ha sido determinante en el equipo de la Real Sociedad Para imprimir rapidez por las bandas y juego vertical en nuestro once titular Tendremos al coreano Kang In Lee, jugador del Mallorca Y para cerrar nuestro medio campo con entrega, con rapidez y con quite balón Tendremos al uruguayo Federico Valverde Nos decantaremos por dos puntas de lanza para el ataque Uno de ellos será el francés Antoine Griezmann Quien ha sido el dueño del juego ofensivo del Atlético de Madrid Y para cerrar nuestro ataque y haber confirmado la ausencia de Robert Lewandowski Le daremos la confianza al joven español Ferran Torres Y así será nuestro parado táctico en el campo de juego En el arco del alemán Marc-André Ter Stegen Seguidamente con línea de cuatro por la derecha Bruno Naranjo En el centro Antonio Raillo Acompañado de Igor Zubeldía y por la izquierda David García En nuestra zona medular tendremos cuatro jugadores Y para terminar tendremos dos puntas de ataque Antoine Griezmann y Ferran Torres Y esto fue todo suscriptores Espero les haya gustado nuestro once para la jornada